Expectativa Pastel multicolor Que por dentro también es multicolor Porque es de cubo de rubik por fuera Por dentro por donde le veas Un proyecto demasiado Ambicioso para mis capacidades Sin duda alguna Podrá Lograrlo Descúbralo En expectativa y actividad Hola besitos Como están además de bien preciosos A ver cuéntenme Ah no mames No te preocupes bebé Todo va a mejorar Bueno oigan yo no sé porque si nunca en mi vida De verdad nunca en mi vida he podido resolver Un cubo de rubik que me hace pensar Que voy a poder hacer un pastel de cubo De rubik miren Yo seré muy pendeja pero soy optimista Y eso me gusta de mi porque yo dije Claro que puedo yo creo en mi Aunque todo me diga lo contrario así tienes que ser Tú también bebé aunque en todo te diga No puedes confiar en ti confía en ti Cree en ti Inténtalo Aunque falles inténtalo Así que pues eso es Así que vamos a ver el resultado De intentarlo Aunque no te sientas capaz Intentemos Vamos a ver si lo logramos Amigos Me siento capaz de recrear esto Claro que sí La señorita del tutorial lo hace con unos moldes Que yo no tengo Entonces lo que yo voy a hacer Va a ser pues hacer hot cakes amigos Separe mi masa de hot cakes en 6 Y lo voy a pintar de estos 6 colores Ok pero así un color Así es lo intenso Ok entonces ya tengo aquí mis 6 coloretes Y en mi mente de genio de la repostería Para no tener que hacer pues 6 pasteles Voy a hacer 6 hot cakes Que como van a estar medidos Van a ser del mismo alto Según yo amigos Aquí 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 no se viene a triunfar Aquí se viene a intentar A esta vida no se viene a triunfar Necesariamente Se viene a intentar Ah verga es muy poco Pues 2 Por eso digo que 2 ¿Saben qué? Por eso digo que todo a la verga Todo a la verga amigos Ok voy a hacer mis 6 panquecas Exactamente iguales Pero de colorantes De colores fascinantes Y vuelvo con ustedes al estudio Mi bichón no fugó Oye amigos ¿Quién lo diría? Mi idea fue estúpida Salieron unos hot cakes así de delgaditos Pero no tan estúpida Porque no me rendí Entonces empecé a hacer unos hot cakecones Los hot cakecones que me merezco Ahora ya no sé cómo va a caer este proyecto Pero se va a intentar Y bueno mientras se hacen estos tremendos hot cakecones Pues necesitamos frosting Pero frosting negro Entonces pues lo voy a tener que pintarrajear Y alguien va a cagar verde toda la semana Que por cierto hablando de cagar verde toda la semana Este me quiero hacer un disfraz Me quiero convertir en Fiona Buchona ¿Qué opinan? Díganme en los comentarios si apoyan el proyecto Ok voy a terminar mis hot cakecones Y esta cosa y vuelvo con ustedes al estudio Ay bebés Jamás lo creí de mí Pero creo que se va a triunfar Miren ya salieron nuestros hot cakecones Además nos van a salir como Como cuatro cubos Pero esto lo vamos a hacer uno No mames Este Ok lo que estoy haciendo ahora Es partir unos cuadros Bueno unos rectángulos perfectos De cada color Les voy a explicar el proceso Ok lo que estoy haciendo Es que cada cubo mida Bueno que cada rectángulo Mida de largo nueve A verga no mide nueve Está más corto ¿En qué momento amigos? Yo cuando los carté corto Medía nueve ¿Qué? ¿Se achicaron todos? Bueno la idea original Era que de largo midiera nueve De ancho midieran tres centímetros Y de esto también midieran tres centímetros Este No sé en qué momento Les juro que lo medí con nueve No sé qué pasó Ok pues yo voy a medir con nueve Y ahorita vemos Entonces les voy a enseñar el método Con el cual lo estoy haciendo Tomo mi panquecon ¿no? Y entonces con mi regla Pues le corto aquí Le corto aquí muy derechito Voy por mi lechita Y este cachito amigos Pues me lo shingo ¿no? Porque para qué trabaja una tanto Si no es para comer un chingo de pastel Entonces aquí ya tomo esto Que va a ser nuestro lápiz Lo mojo en mi betún Y entonces aquí veo Que mida tres centímetros ¿no? Y le pongo aquí una marquita Luego me voy un poquito más abajo Para no irme chueco Y aquí le pongo otra marquita Y luego pues me voy hasta el fondo O sea que nos quede derecho Aquí somos perfeccionistas Aquí somos mis pastelitos A la V Es más así se va a llamar ahora mi canal Mis pastelitos A la V Ok entonces ahora ya que está súper derecho Es que no lo veo derecho A ver Vuelvan a checar amigos Vuelvan a checar Porque luego está la traición Ok tres centímetros Entonces ahora sí tomo mi regla Uno todos los tres centímetros Y con mucho cuidado le corto Como ya nos vamos a volver distribuidores Como pueden ver amigos O sea hacer todos los hot cakes Me ha tomado como una hora O sea no es tanto Y nos queda esto Aquí sale otro Aquí sale otro O sea salen como ocho cubos Ok ahora le vamos a partir Con mucho cuidado Aquí está redondeado Entonces pues para que ya no esté redondeado Le partimos con mucho cuidado Para que esté derecho ¿No? Y entonces ahora aquí medimos Nueve centímetros Pero tienen que ser nueve amigos Porque luego se achica Aquí está nueve Vamos a volver a checar que sea nueve Porque esto se achica amigos Tal vez sí son los duendes Y con mucho cuidado cortamos Y recuerden que sí Esto está muy manoseado Pero como dice Comida hermoseada Comida manoseada Ok ahora de aquí también tiene que medir Tres centímetros Entonces ahí va su pendeja otra vez Ok y lo cortamos Ahora vamos a ver si ciertamente esto se achica Sí este está más largo A ver ya le voy a hacer así para que sea chique Ok pues vamos a ir uniendo No necesitamos nueve Así no es Mayre Vean cuánta perfección ¿Qué? ¿Es esto lo que creo que es? ¿Es esto? El éxito Así se siente palpado No yo si voy por mi plato de los Wins Te mereces el plato de los Wins Claro que sí Ay amigos es que no puedo creer Como este siendo un proyecto complicado Está tan lleno de éxito Ok por todos lados lo vamos a embetunar Ok Ok todo aquí su capotrona Híjole amigos Híjole amigos tengo que ser súper cuidadosa porque me emperraría mucho estar tan cerca del éxito de un proyecto tan tan noble en los que yo triunfo normalmente y cagarla Y baby ya no la cagues Ya no la cagues Ya no la cagues Así que no la voy a cagar Esta es una nota mental De mi misma Para mi misma Nena ya no la cagues Chaban varias veces No fue solo Desliz Baby No me hagas infeliz Te pido una cosa Ya no la cagues Nena Tú sabes que eres toda una emperatriz Que tienes Los poderes de la codorniz Solo te pido una cosa Ya no la cagues Please No regreses con el tóxico No busques a tu ex No toques la parte caliente de la pistola de silicón Nunca olvides Que en el amor Nunca tanto Trata de no ser pendejo Y baby Ya no la cagues Please Con que así se siente Ser mis pastelitos O ser Liz O ser Pedro Wonder Cakes Wow Si se siente bien amigos Solo No la vaya yo a cagar Que al partirlo Lo parta así Porque entonces Toda la fantasía Vale verga Ok Ahora voy a cubrir todo Oh bebes Lo que yo no sé Es como voy a manejar Ahora estos niveles de éxito Me volveré Un influencer mamó Porque yo nada más Era humilde Porque fracasaba Pero ahora que soy Básicamente mis pastelitos Que soy Pedro Wonder Que soy Liz De bendito pastel Pues tal vez Ya me vuelva insoportable Amigos Que bueno no Porque ahorita estoy triunfando Pero mañana ya La vida me vuelve humilde De nuevo Así es Así es Así es la vida siempre Cuando tú crees que ya Que ya alcanzaste Un nivel chingón de vida La vida te humilla Amigos La vida La vida te humilla Eso es lo que yo he aprendido Tip de vida La vida te humilla No olvides Que cuando ya alcanzaste Un nivel chingón La vida te humilla Así que Sé humilde siempre Pero bueno Que yo voy a seguir Esto tiene que quedar Más negro Que las intenciones Del fuckboy Que te está escribiendo En cuarentena En cuarentena amigos No le crean A la gente que les escribe Solo están Jornicientos Porque Pues no han tenido Contacto humano No en milenios Entonces no se ilusionen Con su liga de pande Bueno ya ya Yo que estoy aquí Para agüitarles la fiesta Bueno voy a dejar Esto negro amigos Ay amigos Ya está sucediendo Si me creo muchísimo O sea de pronto Ya saqué la Wilton Ya dije yo soy Mis pastelitos Ahora vamos a hacerle así Para que quede lisito Ok Porque soy experta amigos Ustedes escúchenme Los consejos De esta pastelera Experta Ay que lisito Amigos Les dije que no me dejaran Olvidar de que lado Tenía que partir el pastel Ahora en verdad Yo no me acuerdo Bueno Ese es el problema Número dos Diría mi mamá Ok Vean cuánta perfección Es básicamente La meca de Go Perfecto Que es Ok Ahora Vamos a hacer cuadritos Ya hice fondant De todos los colores Y con un cortador De galletas O si no tienen Pues con sus manos Amigos A veces no es fácil Y entonces Empezamos a acomodar Dos cuadritos En nuestro pastel Esperando Que eso no lo arruine Ah un pelo Ay amigos Pues miren Lo volteé Le busqué Y este Este es el lado Menos culero Que creo que se ve Bastante aceptable Pero miren Ya si vamos viendo Detallitos Pues ya por ejemplo Aquí se está curvando Aquí tiene unas manchas Se están moviendo Los cubitos No se muevan Cubitos Pero me parece Un gran intento Que opa Sí O sea como que Tiene pequeños desperfectos Es que también Ya vi que sigo volteando Ah ok No 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 colapso O sea que ya voy a partir No voy a partir Antes de que colapse Sí Le marqué un corazón Para no cagarla Sí Le mené demasiado Y le mené demasiado Amigos Aquí ya está Viendo una grieta No Lo cual nos lleva A la siguiente lección De vida Hay que comerse el pastel Antes de que todo valga Verga A ver Por mitad lo parto Sí No No Al partirlo Valió Verga No Ven amigos Les dije que la vida te humilla Todo mi esfuerzo Ok No hay pedo No hay pedo No hay pedo Todavía esto se va a tiktok Amigos Y en tiktok yo miento En tiktok yo miento Y hago como que todo quedó bien Así que hay que unirlo Verga amigos Qué mal pedo Ok Voy a mentir a tiktok Y pues Híjole amigos Qué tristeza Voy a mentir a tiktok Pues Semi win Muy bien Muy buen intento Muy buen intento Para el win ¿Qué es eso mamona? Expectativa Realidad Amigos Yo creo que a la señorita Del tutorial También se le colapsó Pero solo nos mintió Como yo fui a mentir A tiktok Así que Pues Pues win Yo ya sé que no De que quedó Miren que no De que quedó Perfecto no Pero aquí Venimos a intentar No va a ser lo perfecto Así que Internet win Claro que sí Mayre Winky Muy bien logrado Bebes Se semi logró Se semi logró No fue un fail absoluto Fue un Pude haber quedado peor Pero saben que Aquí lo que se frevia Es el optimismo Muy bien Mayre Winky Por creer que podías Este Sí pude Sí pude O sea como que Yo creo que en mi siguiente intento Hubiera podido Ya de que es super win Pero pues se mini logró Gracias a todos ustedes Bebecitos Oigan luego Si veo que no están suscritos Como que nada Suen los videos Si no están suscritos O sea como que sin compromiso O sea como Como un fuckboy Eso es lo que son Son un fuckboy para mí No bebés No sean un fuckboy para mí Por favor Si suscríbanse Este Denle like Y gracias a mis bebecitos Ay que apreciados Que comparten mis videos Que esta semana fueron Pepe pececito Uh 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 Celebra un buen tu vida Mira Pepe 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 pececito Woo Y Adri Plox Eres lo más hermoso De este mundo Por favor Ah por favor Amame Plox Amame Plox Y Jessica Fisher Te amo más De lo que amo Una tarde Con mis amigos Su chelita Su tostada De atún En el Fisher Porque tú eres mucho mejor Que eso Porque eres super genial Y a todos ustedes Los amo Un buen Lo 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 lo